El Teniente de Arcario de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, ha presentado la obra de remodelación integral de la Plaza de la Iglesia y ha señalado que es una actuación ambiciosa que hará la plaza más accesible, funcional y moderna, creando nuevos espacios para el disfrute de los ciudadanos. Piña, que ha estado acompañado por uno de los arquitectos que ha diseñado el proyecto, Carlos Herrera, ha explicado que la propuesta más respaldada dentro de los presupuestos participativos de 2016 en San Pedro fue precisamente la ampliación de las zonas de sombra de la Plaza de la Iglesia y a raíz de ello decidimos hacer un estudio más completo y dar solución a problemas estructurales que afectan a la zona. Bueno, buenos días. Agradecer vuestra presencia en esta rueda de prensa. Hoy os hemos convocado pues un poco para daros las explicaciones sobre la remodelación completa de la Plaza de la Iglesia, el entorno de la Plaza de la Iglesia y la zona de la Villa. Este proyecto se inicia porque los presupuestos participativos del 2016, la propuesta que ganó en San Pedro fue pues la de aumentar la zona de sombra en la propia Plaza de la Iglesia. A raíz de ahí nos pusimos en contacto con Carlos Herrera y con Cristina, que son los que han diseñado un poco este proyecto y al mismo tiempo de hacer ese o de encargarle ese trabajo, de aumentar la zona de sombra, pues como hacemos con cualquier obra que se intenta acometer o que se tiene la idea de acometer en San Pedro de Alcántara, pedimos que se revisen todas las infraestructuras y cómo están todos los temas de saneamiento, etcétera, etcétera. Ya sabíamos y conocíamos, porque habían llegado bastantes denuncias de ciudadanos y sobre todo de la gente del aparcamiento, del deterioro tan importante que se estaba sufriendo por las filtraciones de agua que había en el entorno. Como ha ocurrido en otras plazas, es decir, pensar que en estos últimos años, tanto el equipo de gobierno anterior ya tuvo que remodelar las dos plazas de la Plaza de la Libertad, nosotros recién llegados también tuvimos que remodelar la Plaza Vista Alegre porque siempre hay un problema grave en las plazas donde debajo hay aparcamientos, y es donde se detestan principalmente cuando hay grandes averías, sobre todo de saneamiento y de agua. A raíz de aquello, pues Carlos hizo un estudio, estuvieron mirando bien cómo estaba la situación y nos encontramos que había un deterioro muy importante en la plaza. Por lo tanto, tomamos la determinación de en vez de hacer solo la ampliación de la zona de sombra, pues la decisión que tomamos es hacer un estudio completo y ver qué soluciones había. Por lo tanto, la solución era que había que levantar casi toda la plaza para solucionar todas las infraestructuras, con lo cual lo que nos daba era que ya que nos ponemos a levantar la plaza y que tiene un coste importante, pues vamos a remodelarla entera. Por lo tanto, le pedimos cinco cuestiones que se nos plantean en aquel momento. La primera, evidentemente, era crear una nueva zona de sombra, que ahora él nos explicará cómo se ha solucionado. La segunda era remodelar todas las infraestructuras, tanto de pluviales como fecales, como las nuevas infraestructuras y nuevas tecnologías, en fin, que ya todo quedara perfectamente y en perfecto estado, porque desde el aparcamiento nos decían que cada vez que venían lluvias, por los propios saneamientos el agua entraba en el aparcamiento, es decir, y se ha inundado varias veces. Y la última fue en el año 2016, en las grandes lluvias de noviembre y diciembre, que se volvió a inundar el aparcamiento y era precisamente por el mismo tema de las aguas, del propio saneamiento. Lo tercero, que para nosotros también era muy importante, es que la plaza, aunque es grande, sin embargo, cuando se hacen eventos nos encontramos que ni el templete ni la fuente que está en el centro hacen que permitan que la cantidad de personas que acuden a estos eventos en San Pedro Alcántara tengan un espacio suficiente para estar en ello. Por lo tanto, el templete prácticamente no se usa nunca, porque cada vez que vamos a hacer algún evento tenemos que instalar un escenario porque no da las medidas ni las necesidades que se tienen para hacer cualquier acto en ese sitio. Y luego el impedimento que hace que la fuente que hay en el centro, pues hace que la gente se tenga que sentar alrededor, en fin, y quita mucho espacio. Por lo tanto, buscarla, le pedimos una solución para este tema, ¿no? Para que continuase habiendo una fuente en la plaza y al mismo tiempo ese espacio lo pudiéramos ganar para el ciudadano. Otra de las cuestiones que planteamos también, que fue para nosotros importante, era aumentar la zona de asientos y la zona verde. Es decir, ampliar sobre todo el tema de jardinería y la demanda que tenemos muchísimas veces por parte de los ciudadanos, que vienen muchísimo a la plaza de la iglesia, y no hay un número de asientos suficiente. Por lo tanto, a ver cómo podíamos solucionar también ese tema. Y el último, que es el último planteamiento que hicimos, o que le pedimos, era solucionar también el problema de los aseos. Cada vez que hacemos un evento, el aseo que se instaló hace ya muchos años, no da, no presta las necesidades de la demanda que tienen los ciudadanos, y vemos cómo la gente de al final tiene que ir a bares o restaurantes de la zona, pues para hacer sus necesidades. Por lo tanto, también pedíamos que ya que se iba a remodelar la plaza, que a esta parte también se le buscase una solución. Y yo creo que las han buscado. Es decir, sé que ha costado un trabajo enorme por parte de ellos de cubrir esas demandas que les pedimos, y ahora él es el que os va a explicar, bueno, pues la situación, cómo se han ido sorbentando, y lo que se han encontrado en la plaza de la iglesia es el estudio de las infraestructuras. Bueno, buenos días a todos. Rafael lo ha explicado bastante bien, pero vamos, yo voy a intentar aportar un poquito más. Se nos encarga a Cristina Pérez Fernández y a un servidor el tema que ya ha dicho Rafael. Entonces, pues se acomete desde los distintos aspectos que él ha mencionado. El tema, voy a intentar ir comentando un poco, por el guión un poco que has comentado. El tema de sombras, pues se soluciona con, que no se ve en la infografía, pero se soluciona con una serie de postes que se pueden quitar y poner, con unos huecos que están preparados en el suelo, de manera que se pueden extender unas lonas entre los postes, y se habilita una superficie muy, muy, muy grande de sombras, que sería entre la zona central y la parte de, digamos, noreste de la plaza. Con lo cual, todo eso se aumenta en la medida de la sombra que se pretende. Entonces, acorde con esto, se habilita también muchísima superficie de banco, y los bancos a la vez hacen función de banco y de jardinera, con un diseño orgánico, un poquito más moderno, de manera que se amplía muchísimo también esa superficie o esa longitud de asientos en la plaza. A la vez, el tema, como digo, de jardinería, respetando los árboles existentes. Eso no se toca. Luego, en el tema de las infraestructuras, pues efectivamente había unos problemas muy grandes. Estamos hablando de unas filtraciones de agua muy potentes, a lo que es el garaje, por una parte, y a lo que es, digamos, en la dirección este-oeste, en el frente de aquí, donde salía muchísimo el agua, y se producen humedades, hay moho, está muy deteriorado. Entonces, está claro que había que acometer una reforma prácticamente integral, porque si hay que levantar la plaza entera y hacer toda la impermeabilización nueva, la hemos diseñado a nivel de forjado terminado. Es decir, se levanta todo y se hace en esa cota para asegurarse que queda bien soldada y bien unitario con lo que existe a nivel estructural. Y de ahí se vuelven a poner las capas nuevas, hasta conformar lo que es la pavimentación nueva que se pretende en la plaza. La pavimentación también quiere hacer un tema de diseño, un tema también un poquito orgánico, con una serie de curvas, y manejar unos colores muy concretos, con un gris muy concreto, con un rojo muy concreto y un color oscuro, que a la vez lo que intenta es potenciar, no sé si hay una imagen por ahí, potenciar el eje norte-sur que nos llevaría desde la entrada peatonal a lo que es la tenencia de la alcaldía. O sea, que se tienen en cuenta muchos factores de diseño. En esos factores de diseño, el eje longitudinal, que sería el este-oeste, se posiciona la nueva fuente y el nuevo escenario, el escenario con un diseño también muy orgánico. Yo diría que Cristina y yo lo hemos diseñado acorde a los tiempos, con formas curvas y utilizando el hormigón como material principal de su ejecución. Y se puede ver cómo hay una especie de onda que crece y que luego cae y se cierra contra lo que es el suelo. Ese también potencia el eje este-oeste, pero a su vez ese escenario no está orientado específicamente a este-oeste, sino que tiene un cierto giro para permitir abrir el ángulo. De manera que si se organiza un evento en la parte, digamos, este-oeste, se pueden posicionar sillas. Si se quiere abrir el ángulo, se puede abrir entero. Aquí se ve bien. Se puede abrir hacia la parte, en la imagen estaría un poquito por encima. La fuente, en un momento dado, en un momento dado, se apaga y el suelo es continuo y se puede usar para el evento, para apoyar sillas, etcétera, etcétera. Además, es de colores. Sí, también. Bueno, es moderno como las que se instalan de ese estilo ahora. Volviendo un poco al tema de las infraestructuras. Todo ese tema que se soluciona de filtraciones, a la vez también se hacen cambios en las instalaciones de tuberías de abastecimiento de agua. Se cambia el material de fibrocemento por polietileno, en el eje principal también este-oeste. Entonces, por otra parte, para evitar ese desborde del saneamiento, se deriva los colectores que bajarían de la tenencia hacia la parte donde estaría ahora mismo la farmacia y toda esa parte de ahí. Eso se deriva por este eje de aquí, que sería la entrada, bordeando la plaza y bordeando lo que es la pared que actualmente existe de contención del garaje. De manera que se trae hacia aquí y se evita ese colector que es el que trae, o el que ahora mismo trae, esa cantidad de lluvia que en un momento dado hace que reviente el saneamiento. Se mejora eso, se mejora la infraestructura de telecomunicaciones, metiendo una serie de arquetas y pasando a la tenencia de alcaldía. Se hace también cambios en la electricidad, también en arquetas nuevas. Y el tema de la estructura, porque claro, toda la humedad provoca una oxidación en las armaduras y se provoca un descascarillamiento, se provoca un crecimiento de lo que es el tamaño del acero por el tema ese de la oxidación. Se plantean una serie de refuerzos puntuales en zonas concretas, con un material muy específico que permite adosarse a los sistetes y añadir un esfuerzo extra para el sobrepeso que se provoca también en la parte superior de la plaza. Y de alguna manera corregir el posible, esa pérdida de capacidad portante de las armaduras. ¿Los aseos también nos quedan? Los aseos se hacen también. Se mejora la parte, bueno, esta parte este, que está en la zona... ¿En la calle hacia el este? Sí, en la zona este. Y se habilitan ahí unos aseos para menos válidos hombre y mujer. Pero ya de obra, ¿no? Se van a ser contátil como se ha hecho ahora. No, no, se ejecutan y se dejan ejecutados en la zona. ¿El coste? El coste es algo más de 900 y pico mil euros, de base imponible, depende, el presupuesto de ejecución. En fin. Yo creo que comienzan las obras y... Me acerco yo ya un poco. Lo ponemos aquí intermedio entre otros, ¿vale? El presupuesto, la licitación no está finalizada, es decir, si se pusieron ya y se han recibido todas las ofertas, que no puedo deciros cuántas, porque estaba intentando hablar con contratación esta misma mañana para ver si se habían cerrado. Las ofertas ya están cerradas. Se ha pasado ya a la delegación de obras una parte de, no los precios, pero sí las opiniones que se tienen sobre el proyecto para que las emitan sobre las ofertas. Y nos comentan que con todos los pasos, todos los trámites que quedan, la obra podía estar comenzada, licitada y todo, aproximadamente, principios, mediados del mes de abril. Porque tampoco tenemos unos plazos muy grandes. Y también para que se pueda comenzar la obra, también hace falta que esté aprobada la liquidación presupuestaria del presupuesto del año 2017. Son un par de requisitos que nos hacen falta. Por lo tanto, entendemos que como muy pronto, principios de abril, mediados de abril. Y, por lo tanto, ya queda claro que para la Semana Santa de San Pedro de Alcántara el tema de la obra en la Plaza de la Iglesia no va a influir de ninguna manera y se hará como se han hecho todos los años. Igual, de hecho, si me ha acabado, ¿cuánto dura la obra? La obra tenía... En esta obra tuvimos la precaución, y además un poco, por ejemplo, por ver el desarrollo que se hicieron en las obras de Calle Andalucía y Marqués del Duero, donde se puntúa de una manera importante la parte de finalización de obra. Es decir, el periodo de finalización de la obra, mientras más se acorte, más puntos se dan. Es decir, por lo tanto, prima menos la oferta económica, aunque prima, porque es obligatorio, y se ha puntuado más el periodo de ejecución de obra. Por lo tanto, en este tiempo esperamos y esperemos. La ejecución de obra son diez meses, si no recuerdo mal, pero nos podríamos ir a ocho, nos podríamos ir a siete, en fin. Pueden gastar más dinero porque pueden contratar más personal para hacer la obra antes. Por lo tanto, esperemos que se cubran los plazos y las obras determinadas antes de que finalice el año. ¿Y de abril en adelante? Sí, porque estas obras, al ser inversiones sostenibles, tienen un inconveniente que ya nos ha pasado en las obras que hemos hecho, tanto en Marqués del Duero como en Calle Andalucía, y es que se tienen que ejecutar en el año entero. Es decir, lo que no se ejecute en el año tendríamos que pasarlo a otro presupuesto. No podríamos pagarlo con el remanente de las inversiones sostenibles y es un hándicap. Tendríamos que detraerlo del presupuesto del 2019. Por lo tanto, el periodo de ejecución tiene que estar terminado y esperamos que tiene que estar terminado. Es decir, no hay forma humana de que esta obra en la Plaza de la Iglesia no hubiésemos cogido los eventos más importantes que podemos tener. Es decir, o es Semana Santa, comuniones, verano o Navidad. Es decir, no puedes hacer una obra que no te coja alguno de estos eventos. Por lo tanto, vamos a salvar la Semana Santa, pero difícilmente salvaremos la época de comuniones o la época de la Feria de San Pedro de Alcántara, que intentaremos de alguna manera que la parte más cercana a la zona de la Iglesia esté terminada y que influya en lo mínimo en otros eventos religiosos que se celebran. Otro de los subtítulos de la obra era que la nueva Plaza de la Iglesia de San Pedro de Alcántara o la de la cita consonancia aquí de tónica. Sí, es una de las cosas que también le demandamos, que el entorno de la Plaza de la Iglesia se aproximase a esa construcción colonial, más con hormigón, no con tanto hierro, que la Plaza de ahora, si observáis, tiene más temas de hierro. En fin, y nosotros entendíamos que en esa construcción había más forjado, los bancos se cambian completamente, dejándose de hierro y ya son de hormigón. Los templetes, las marquesinas, las pérgolas, también cambian su fisonomía y también son más ondulados. Es decir, forman otra… y además aumentan, que no lo habíamos dicho. Es decir, la superficie de marquesinas aumenta también de una forma importante. En la zona este, que prácticamente no había nada de sombra, se crean nuevas zonas de sombra también en esa zona. Y algo que para nosotros, tanto para verano como para el invierno, que podamos después poner ese tejado de lona, que de alguna manera en invierno te va a proteger de la friordad, del rocío, de la humedad que nos puede caer del cielo. Y en verano, pues, hacernos una sombra importante que antes, si la recordáis, teníamos que venir, en principio se ponían a las farolas, estaban rompiendo las farolas porque las farolas no estaban previstas para eso, ¿no? Y nuestros electricistas nos prohibieron hacer ningún tipo de sombra. Y luego, lo que se buscó como alternativa era traer unos dados con unos báculos, que cuando hacía viento, movía los dados, más de una vez tuvimos problemas con ellos y hubo días que no pudimos poner zona de sombra, aun habiendo eventos en propio verano, ¿no? Eso lo subsanamos con toda la propuesta que han hecho ellos, de unos báculos donde ya están con su espacio para ponerlo, unas lonas más bien livianas para que no tengan demasiado peso y no combatan mucho el aire, para que el aire pueda pasar. En fin, que se ha buscado toda esa zona y casi toda la plaza, una parte importante de la plaza, cuando haya eventos, puede estar en zona de sombra, que yo creo que es algo que también han demandado los ciudadanos cuando había eventos. Sí, es un elemento prefabricado. Se levanta una tapa, se pone el poste, se pone un anclaje que tiene y listo, muy sencillo, y ya se coge lo que es la zona de sombra, la lona y listo. Luego se quita igual de fácil y se acaba. Pues el aspecto que tiene esa fuente, no sé si es calificada transitable, si es transitable, si es transitable, si no está encendida, por así decirlo, si no está usando, pues la superficie es completamente pisable. ¿Qué términos demás adecuados del tipo de corte? ¿Qué términos para calificar la fuente? Fuentes transitable. Que evidentemente nos hable también, por eso buscábamos una alternativa a la fuente que hay ahora mismo, que era que también siguiese habiendo agua y el fresco que también te da esa agua, encima en chorros, que todavía aumenta más la idea de frescor, y que al mismo tiempo a la hora de hacer un evento podamos utilizar la plaza completa. Técnicamente ha sido incluso un pequeño reto, porque la inclinación, que parece que la plaza tiene poca inclinación, pero afecta bastante a ese tipo de fuentes, pero al final se ha podido hacer. Bueno, en fin, yo espero que sea del gusto de los sanpedreños, no es un capricho, como algunos han intentado de hacer comentarios por ahí, que había otras cosas, por supuesto que en San Pedro hay miles de cosas que hacer, pero al final hay que tomar determinaciones y evidentemente, no solo nosotros, el criterio que se tiene desde hace algún tiempo, el equipo de gobierno anterior también lo hizo, es resolver los problemas existentes en todas las plazas de San Pedro, y sobre todo en la que hay aparcamientos debajo, que es donde más se detectan todo este tipo de problemas. ¿Alguna cuestión más? Sí, sobre la consulta, ¿alguna novedad? Sí, está prácticamente, ya lo comentamos ayer, se ha hecho un programa, además se ha diseñado el programa, porque no va a ser solo para estas consultas, el nuevo reglamento de distrito permite que cuando la Junta de Distrito lo determine, algunas de las propuestas que se puedan hacer, se puedan hacer de consulta a los ciudadanos, ¿no? Entonces ese programa no va a ser solo para esto, se está poniendo en marcha para otras posibles consultas que se pueden hacer, o en el municipio completo, o en alguna parte, en algún distrito. Se han hecho unas pruebas, van funcionando bastante bien, esta semana había un compromiso de hacer las pruebas ya definitivas, si todo va correcto, todo va bien y todo funciona como queremos, pues aproximadamente antes, después de Semana Santa, yo creo que ya se realizará la consulta, pero no puedo darte un periodo porque depende de si las pruebas que se hacen esta semana con el programa funcionan bien o no. Entonces los plazos no puedo deciroslo de verdad porque no tenemos esa concienciación de que eso va a funcionar todavía correctamente. ¿Qué problema ha habido con la empresa que hizo la consulta de los presupuestos? Hemos tenido muchísimos problemas a la hora de la parte burocrática y la legal con el tema de ceder el padrón a una empresa externa. Es decir, ha habido nuestros habilitados, han puesto muchísimos problemas porque se tenía que hacer de una manera muy dentro de los programas y de la propia página del ayuntamiento, en fin, y ahí había una serie de informes que no nos daban esa posibilidad, por lo tanto se comprometieron los propios técnicos del ayuntamiento en hacer el programa y así no ha hecho falta hacer esa externalización. Pero principalmente ha sido por el tema de la información, de los datos que forman parte del padrón, que es complicado cedérselo a una empresa. Pero ya se hizo por el presupuesto participativo, ¿no? Se hizo, se hizo. ¿Se hizo los mismos datos? Pero parece ser que la consulta se hizo, la parte electrónica se hizo directamente por el ayuntamiento y lo que se externalizó fue el servicio, o lo que más influyeron fue en el servicio después, en las urnas, a la hora y, sobre todo, por otra cosa, porque la otra empresa lo que más hizo fue divulgar, reunirse con los colectivos, buscar qué tipo de presupuestos participativos, qué es lo que aportaba la gente. Luego lo que fue la votación se hizo más internamente. Es decir, es que aquí no hay esa parte. Es decir, nosotros hacemos una pregunta clara. Si recordáis bien, los presupuestos participativos contó con varias actividades, ¿no? Lo primero era reunir y explicar. Después de reunir y explicar, la gente aportó. Después de aportar se tuvo que hacer un reciclaje de lo que era factible y no era factible. Y luego ya se pasó al último estadio, que fue la votación. Por lo tanto, la empresa hizo una gestión de un montón de elementos de los presupuestos participativos. Aquí no, aquí es una simple consulta. Por lo tanto, no hace falta los otros factores y hemos podido hacerlo directamente nosotros sin que lo tenga que hacer ninguna empresa. En el principio, la idea que se tuvo o por lo que se pensó en contratar a la empresa era porque la idea principal era que tú solicitabas votar y a raíz de la solicitud del voto ellos te mandaban a través de un SMS, una clave que es la que te permitía votar. Al final, ellos dijeron que eso se podía, nuestros técnicos, nuestros habilitados, nos dijeron que eso lo podíamos hacer de otra forma. Por lo tanto, se descartó, al tener una solución para ello, se descartó lo de la empresa. ¿Han ido a cuenta del posicionamiento de Apimespa? De parte, de parte de Apimespa. El posicionamiento de la directiva de la asociación que envió el candidato manifestando ese posicionamiento. ¿Teme que pueda haber una confrontación entre la idea que tengan los comerciantes y la que tengan los vecinos en general? Porque, claro, son intereses que tienen. En principio, te voy a decir que hay comerciantes que no quieren que se abra la calle y hay comerciantes que quieren que se abra la calle, perdón, que se peatonalice la calle. Es decir, que entre los comerciantes también hay diferencias. Lo que pasa es que se está oyendo más a los que no quieren que se peatonalice la calle. Los que sí quieren, como están en la línea de la tenencia de alcaldía, prácticamente no hacen manifestaciones. Pero yo te puedo asegurar que algún comerciante me dijo en fecha que si se volvía a abrir la calle, se encadenaba para que no se abriese. Es decir, que hay también entre ellos divergencias importantes en este tema. Por lo tanto, y yo creo que la democracia está para eso, para acatar lo que decida la mayoría. Y desde la tenencia de alcaldía lo hemos dicho y lo haremos. Si la mayoría decide que se abra la calle, la calle se abrirá. Y si la mayoría decide que no se abre, que se quede peatonal, la calle quede arapeatonal. Por lo tanto, si yo tengo ese compromiso, yo creo que el resto de la ciudadanía debe detenerlo también y acatar lo que decida la mayoría. Espero que no haya confrontación. Generalmente, no sé si alguno conocéis alguna ciudad que haya peatonalizado su vía principal o la vía principal comercial de una ciudad y que no haya habido polémica. Es decir, yo no conozco ninguna. En todas habido polémicas y creo que bastante más gordas que las que había en San Pedro. Yo recuerdo cuando se peatonalizó Calle Lario, que hubo manifestaciones, hubo hasta algún intento de agresión hacia alguno de los concejales. En Estepona, cuando se empezó también a peatonalizar parte del centro, también recuerdo que había hasta algún, han tirado alguna piedra al alcalde. Es decir, que había todavía más contestación a esto que está habiendo en San Pedro. Por lo tanto, yo creo que aquí también, cómo no, iba a haber gente que lo rechazase, pero no creo que sea la mayoría. Espero que no sea la mayoría. Bueno, ¿alguna cuestión más? El apellido de un señor es Herrera. Herrera. Carlos Herrera Gil y Cristina Pérez Fernando, los autores de... Carlos Herrera, pero no es de la radio. Herrera Gil. Arquitecto. Los chinos. Sí, las clases. Esto de nuestras posibilidades de darle trabajo a nuestra gente del pueblo, ¿no? Y así es así. Creo que prácticamente casi todos los trabajos de arquitectura o de ingeniería que hemos pedido en San Pedro de Alcántara, hasta ahora, que yo sepa, lo han hecho arquitectos e ingenieros sanpedreños. Bueno, nosotros agradecemos la oportunidad, evidentemente. Gracias.